Atención a esta noticia que lógicamente deja la amnistía fuera de cualquier lugar. O sea, Sánchez, hagas lo que hagas, la amnistía sale muerta, sale directamente muerta. ¿Y por qué? Por lo siguiente, atención, dice, la última exigencia de Junts al PSOE también choca frontalmente con la Unión Europea y las directrices de defensa frente a Rusia. Dice, el delito de terrorismo está armonizado en el espacio comunitario. Un perdón total o parcial supondría la invasión no solo del Código Penal Español, sino también del derecho de la Unión Europea. Y Sánchez carece de poder para realizar esa invasión de los cauces legislativos europeos. En el caso del delito de alta traición, la cosa no varía mucho y es igualmente contrario al derecho de la Unión Europea y a la propia estrategia de defensa militar y democrática de Europa. Hace poco más de medio año, un informe del Parlamento Europeo se centró en este asunto y lo hizo para dejar clara la injerencia rusa. Y citó expresamente el caso del separatismo catalán, el mismo que impulsa Puigdemont y el mismo que ya se investiga judicialmente en España por sus conexiones con Junts. El documento europeo es el informe sobre las injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, en particularmente la desinformación. Vio la luz en mayo de 2023 y señaló la necesidad de una defensa de los 27 Estados miembros frente a estas injerencias. El Código Penal Español, hasta la ley de amnistía, tiene perfectamente plasmada esta exigencia en su artículo 592, donde señala que serán castigados con la pena de prisión de 4 a 8 años los que con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus agentes o sus grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras. Más claro el agua. Más claro el agua. Y esto, amigos, ya lo sabe Puigdemont, el señor Don de Pompido, y le ha dicho a Sanchetti, oye, que yo te redacto la ley de amnistía, que admito terrorismo del bueno y del malo, te lo admito, pero claro, lo que no te puedes admitir ya es que haya resuento cualquier tipo de terrorismo y sobre todo el delito de alta traición, que chocaría si hay una cuestión prejudicial totalmente con las leyes de la Unión. Exactamente. Y este informe que usted acaba de nombrar lo conozco muy en profundidad porque es el que se basa precisamente en todo el informe pericial con respecto a esas seguridades electorales porque hace mucho hincapié en la cuestión electoral, en lo cuanto a la transparencia y la necesidad de auditar esos procesos electorales. Y específicamente se refiere, como usted bien dice, a las injerencias extranjeras. En el caso de Cataluña, que yo en el informe lo marco claramente, por un lado ha sido George Soros y principalmente a través de la Fundación Cipriano García, que es la Fundación de Comisiones Obreras, que ha financiado específicamente una campaña pidiendo el voto para la izquierda, específicamente, porque claro, la Comisión Obrera, en razón de sus estatutos, no puede directamente involucrarse en la campaña electoral. Lo ha hecho a través de esta fundación financiada por George Soros y paralelamente también, efectivamente, Rusia, pues también desde hace muchos años. No solamente la instalación del 2019, también hay muchas pruebas también de audios, de muchos documentos, de la presencia rusa específicamente apoyando el secesionismo catalán.